¡Santiago Apóstol, Malagón Sur! Durante todo el fin de semana, el barrio de Malagón Sur ha celebrado las fiestas en honor de Santiago Apóstol con un gran número de actividades como la suelta de cohetes, concursos y juegos infantiles para los jóvenes, gimcanas para pequeños y mayores, deporte, concurso gastronómicos o verbena el sábado por la noche. La Asociación Social y de Vecinos Santiago Apóstol, Malagón Sur, lleva 15 años celebrando esta festividad en la localidad con la colaboración de mucha gente del barrio. La verdad que está muy arreiga porque ya son muchos años y la gente cada año colabora más. Si le pedimos ayuda ahí están y muy contenta por todo eso y la directiva que tenemos es maravillosa. Las fiestas han finalizado con una comida popular y un concurso de cante. Más de 200 personas han podido probar el arroz con pollo que prepararon las cármenes, quienes aseguran que la gente repite. Pues nada, lleva pollo, claro, como es lógico, arroz, tomate, pimiento, cebolla y el truquito, que eso no se dice. Eso es cada uno el suyo. Secreto, eso es secreto. Antes de la comida popular se llevó a cabo el concurso de tortillas y productos típicos manchegos. Carmen Mora fue la vencedora de este concurso, mientras que Carmen Tapiador quedó en segundo lugar y Alejandra Gómez tercera. ¡Gracias!